No sé ustedes, pero siempre tengo curiosidad sobre las casas que son propiedad de multimillonarios. Elon Musk es uno de ellos. Incluso está en la lista de las personas más ricas del mundo. Por supuesto, el genio detrás de Tesla no invierte poco cuando se trata de bienes raíces. Se toma muy en serio sus inversiones inmobiliarias y favorece a Bel Air teniendo en cuenta que tiene alrededor de 6 mansiones ahí. Y en este video echaremos un vistazo a las múltiples casas de Elon Musk en las que ha gastado más de 100 millones de dólares porque este es el tour por las casas y mansiones de Elon Musk. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a otro house tour. Como ya lo dije, es el turno de uno de los hombres más ricos del mundo y veremos los lugares que llama y ha llamado hogar. Y es que con todo lo que está pasando últimamente en su vida, creo que teníamos que hablar de él. Y qué mejor manera de hacerlo que con un house tour. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Como siempre hacemos, hablemos un poquito acerca de Elon Musk. Elon Musk es un ingeniero, diseñador industrial, emprendedor tecnológico y filántropo. Lo conocemos bien por ser el hombre detrás de Tesla y trabajar para revolucionar el transporte tanto en la tierra como en el espacio. Específicamente, él es el fundador, CEO e ingeniero en jefe de SpaceX, cofundador, CEO y arquitecto de producto de Tesla Inc., fundador de The Boring Company, cofundador de Neuralink y cofundador de OpenAI. Con estas compañías, Elon tiene sus manos muy ocupadas trabajando con muchas tecnologías diferentes. Por ejemplo, SpaceX es un fabricante aeroespacial OpenAI, promueve la inteligencia artificial amigable y por supuesto, ya saben que Tesla fabrica vehículos eléctricos de lujo. Aparte de Tesla, Elon no invierte en el mercado de valores. Sin embargo, tiene muchas metas para el futuro y está trabajando en estas, las cuales giran en torno a su visión de cambiar el mundo y ayudar a la humanidad. Como reduciendo el calentamiento global a través de la energía sostenible y reducir el riesgo de extinción humana creando una colonia en Marte. Todos los logros de Elon lo han colocado en la lista de Forbes de las personas más poderosas y los líderes más innovadores del mundo. Es la vigésima persona más rica del mundo y su patrimonio neto estimado es de 27.9 mil millones de dólares. Al momento de esta grabación, Elon tiene 48 años. Él dice que es de Sudáfrica, donde nació, de Canadá, donde asistió a la universidad y de los Estados Unidos, donde ha vivido la mayor parte de su vida adulta, ya que varias de las sedes de sus compañías se encuentran en este país. Como sucede de Tesla, que está en California. Recientemente Elon se convirtió en papá por sexta vez. Esto sucedió el 4 de mayo y la mamá del bebé es la cantante canadiense Grims y es el primer hijo que la pareja tiene juntos. Horas después del nacimiento, Elon sería quien anunció a través de Twitter la llegada del niño con la siguiente fotografía. Luego publicó la siguiente fotografía del bebé con tatuajes faciales, lo que se me hizo un poco extraño, pero eso ni siquiera fue lo más extraño. Lo más extraño fue el nombre que escogieron para el recién nacido, el cual ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, XAEA-12. Y aparentemente no es broma, así se va a llamar su bebé. La cosa es que no se ha informado cómo se pronuncia, pero Grims medio explicó lo que significa. Según esto, la X es la variable desconocida, A es la ortografía élfica de AI, que significa amor y o inteligencia artificial, y A-12 es el precursor del SR, que es el avión favorito de la pareja. No sé amigos, estoy igual de perdida que el resto del mundo en esto, pero de que el niño tendrá un nombre único, ese es un hecho. También recientemente se ha dicho que Tom Cruise está trabajando en un ambicioso proyecto cinematográfico en asociación con la NASA y con Elon Musk, para rodar la primera película en el espacio exterior. Aunque la propuesta aún está en etapa inicial y no tiene el apoyo de ningún estudio cinematográfico, yo estoy demasiado emocionada por esto y creo que Tom Cruise es el actor perfecto para esto. Digo, casi nunca usa dobles en las escenas de acción y ha escalado el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo para Misión Imposible, y se ha enganchado al exterior de un avión en pleno despegue en Nación Secreta. Así es que creo que tal vez sí pueda ir al espacio. Pero en fin, volvamos a las casas de Elon Musk. Antes de hablar sobre las propiedades actuales de Elon, vamos a ver una de las casas que sorprendentemente no estaba en Bel Air. Compró esta casa hace unos 5 o 6 años por 3.7 millones de dólares y en realidad no vivió mucho tiempo en ella. Al parecer la casa era para él y su ex esposa Zalula Riley, pero desde que se divorciaron, ella se la quedó, lo que significa que básicamente él no pasó mucho tiempo ahí. Esta casa estaba ubicada en Brentwood, California, que se encuentra en la región East Bay del área de la Bahía de San Francisco, no exactamente cerca de Los Ángeles. Aunque es una de las casas más pequeñas de Elon, abarcaba más de 280 metros cuadrados y tenía 4 recámaras y 3 y medio baños. La casa tiene un aspecto moderno tanto desde el interior como desde el exterior. Tiene muchos espacios de concepto abierto, así como ventanas de piso a techo. Está lleno de acabados frescos como pisos de madera, paredes de piedra, gabinetes de madera personalizados y baños de azulejos de vidrio. La casa contemporánea de Elon en Brentwood presentaba una elegante cocina de chef y se adjuntaban amplias áreas de comedor, sin mencionar que las salas de estar y familiares tenían puertas corredizas de vidrio para acceder fácilmente al exterior. Las habitaciones estaban ubicadas en un ala separada de la casa e incluían una suite principal de lujo con acceso directo a la piscina, un vestidor a la medida y un baño estilo spa con bañera al lado de un jardín. Sin mencionar que Elon se aseguró de poner en la casa de Brentwood todas las comodidades de alta tecnología que se ajustarán a sus estándares. Las persianas, luces, música, temperatura y seguridad se pueden ajustar a través de un pequeño control remoto. Otro punto a destacar es una pared curva de ventanas. Por la ubicación de la propiedad, desde donde se encuentra la propiedad es probable que puedas aprovechar todas las vistas panorámicas del cañón, la ciudad y el océano pacífico. Fuera de la casa encontramos múltiples terrazas, áreas lounge y comedores, césped verde y cetos altos para mayor privacidad. Por supuesto ninguna casa de California está realmente completa sin una piscina. Elon tenía una de agua salada y un spa. Creo que la casa de Brentwood terminó vendiéndose alrededor del otoño de 2019 por poco menos de 4 millones de dólares. Ahora echemos un vistazo al lugar en el que actualmente vive Elon, su complejo en Bel Air. Una gran parte de su riqueza parece estar invertida en bienes raíces teniendo en cuenta que ha gastado alrededor de 100 millones de dólares en total en una serie de casas en esta área. Empezó a hacer estas compras en 2012. Aparentemente hay 6 mansiones muy cerca, una de las otras. No, lado a lado, pero concentradas en una gran medida entre dos calles en el vecindario de Bel Air en Los Ángeles. Bel Air se encuentra en el lado oeste de Los Ángeles en las estribaciones de las montañas de Santa Mónica y es un vecindario de élite lleno de celebridades y gente rica. Y pues, Elon cumple con los requisitos considerando que es un multimillonario. Elon vive en la primera mansión de Bel Air que compró en 2012 y que le costó 17 millones de dólares cuando recién comenzó a construir su cartera de bienes raíces. La casa se encuentra en 1.7 acres de tierra y abarca un enorme espacio habitable de más de 1.800 metros cuadrados. Tiene 7 recámaras, 7 baños completos, 4 medio baños y vistas al club de campo local. La mansión principal de Elon sigue el modelo de una finca en el campo francés y tiene un aspecto clásico. Está encaramado en lo alto de una colina ofreciendo vistas amplias. Cuando dio un recorrido por esta casa con las noticias de ABC pudimos ver algunas características interiores de la mega casa de Elon Musk. Aparentemente en su tiempo libre le encanta jugar videojuegos y pasar el tiempo con sus hijos por lo que hay un espacio para hacer ambas cosas en la gran sala de cine en casa. También pudimos ver que tiene algún tipo de estudio de música con diferentes instrumentos y un piano en una de las principales salas de estar. Hay una gran cocina con electrodomésticos de acero inoxidable de última generación, una sala de estar masiva con un tiro de visión en uno de los sofás y una biblioteca de dos pisos. A Elon le gusta hacer ejercicio al menos dos veces por semana por lo que tiene un gimnasio en casa. Otras características incluyen una bodega de vinos, un centro de entretenimiento masivo y cinco garage. Afuera, en los terrenos de su mansión encontrarán una cancha de tenis completa, iluminada, una piscina y un spa, así como patios y terrazas para entretenerse o relajarse. Elon mandó remodelar su casa principal en 2014 y actualmente tiene un valor de más de 22 millones de dólares pero no tiene planes de mudarse pronto. Luego, en octubre de 2013, Elon sumó a sus bienes raíces una casa en la misma calle que solía pertenecer a nada menos que el actor Jim Wilder, también conocido como Willy Wonka. Esa propiedad le costó 6.75 millones de dólares y es más pequeña que su mansión principal. Este lugar abarca 250 metros cuadrados y tiene una cabaña para invitados, una piscina en la parte trasera y también tiene una vista al Bel Air Country Club. La casa de estilo rancho tenía tres dormitorios y tres baños y se encuentra en tres cuartos de un acre de tierra. Y según el listado de venta decía que era una oportunidad para desarrollar una propiedad de vista. Pero Elon tenía planes especiales para esta pequeña finca. El edificio originalmente se convirtió en Adasta, la escuela en casa que Elon creó para que sus cinco hijos estudiaran con sus tutores privados. La dirección de la escuela aparentemente ha sido cambiada a un edificio parcialmente alquilado por SpaceX en Hawthorne, por lo que no estoy segura de para qué usa esta casa ahora. La tercera casa de Elon en Bel Air estaba en la misma calle y la compró en julio de 2015 por 20 millones de dólares. Fue construida en 1954 y remodelada en 2009. La casa abarca más de 650 metros cuadrados de espacio habitable. Tiene seis recámaras, ocho baños y se encuentra en un lote de 3.47 acres. Ese mismo mes compró otra casa mucho más pequeña por 4.3 millones de dólares. Esta vez no estaba en la misma calle pero estaba cerca. Abarcaba más de 270 metros cuadrados y tenía cuatro recámaras y cuatro baños. Aparentemente últimamente esta casa se ha visto descuidada y los vecinos afirman que sólo parece estar ocupada ocasionalmente sin residentes de tiempo completo. Hay plantas muertas en macetas junto a la puerta principal y siete grandes botes de basura afuera del garage. En 2016 Elon agregó otra casa a su colección. Esta vez fue una casa futurista de Los Ángeles comprada por más de 24 millones de dólares en un acuerdo fuera del mercado. Esta casa ultra contemporánea se encuentra en una cresta con vista a Bel Air en una de las mismas calles que el resto. Abarca más de 860 metros cuadrados y tiene seis recámaras y siete baños y está detrás de una pared de vidrio. Aparentemente ha habido una construcción frecuente en el sitio y los permisos archivados localmente revelan la instalación de características como un sistema de rociadores contra incendios e incluso un ascensor. Actualmente esta casa vale más de 27 millones de dólares. La casa más reciente de Elon es otra mansión en el mismo callejón sin salida de las anteriores. La compró por 6.4 millones de dólares a principios de 2019. La casa de estilo colonial de ladrillo blanco abarca más de 360 metros cuadrados de espacio habitable en dos plantas. Tiene cuatro dormitorios y tres baños y tampoco figuraba en la lista pública en el mercado, al igual que algunas de sus otras propiedades. Este lugar es notable por estar ubicado justo al lado de una de las otras casas de Elon en Bel Air. Desafortunadamente el valor de esta propiedad en realidad ha disminuido desde la compra y se estima que ahora tiene un valor de 4.2 millones de dólares. Así es que esas son todas las propiedades que Elon posee en Bel Air. Pero en cuanto a la séptima casa de Elon hay información contradictoria. Se dice que Elon no parece ser dueño de una casa cerca de la fábrica Tesla en Fremont, California, la cual se encuentra al norte de Bel Air. Antes se había dicho que durante los periodos de producción Elon dormía en un sofá en su oficina. Luego otras fuentes en línea dicen que sí posee una séptima mansión en Hallisburg, California. Luego otras fuentes en línea dicen que sí posee una séptima mansión en Hillsboro, California que está muy cerca de la sede de Tesla. Si esta información es cierta, es una parcela expansiva de más de 47 acres con una mansión de 100 años en la propiedad. Aparentemente esta casa también se conoce como The Ginch Court e Elon la compró en 2017 por más de 23 millones de dólares, por debajo de un precio inicial de 100 millones de dólares. Esta propiedad perteneció a la misma familia durante 150 años y desde que Elon la compró se ha sometido a muchas actualizaciones y modernizaciones. Esta casa tiene un salón de baile, una sala de arreglos florales, un ala para el personal y un pabellón con papel tapiz del siglo XVIII. Y todo está construido en una pinca arbolada con jardines y un enorme camino de entrada. Actualmente el lugar valdría más de 27 millones de dólares fácilmente. Mirando este lugar es más como un castillo o algo que veríamos en una película. Pero como les dije, las fuentes en línea son contradictorias en cuanto a si Elon compró este lugar o no. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Elon Musk. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye! Un saludo en la web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en donde...